En Tado se presentó nuevamente un presunto caso de usted no sabe quién soy yo. En CNC Noticias les contamos de los que los medios nacionales registraron frente a este caso. El defensor del pueblo de Tado, Holman Copete, se vio involucrado en un hecho penoso cuando se encontraba escuchando música en su automóvil con alto volumen. Hasta donde él estaba, llegó la policía para pedirle que bajara el volumen porque recibieron quejas de vecinos y el defensor, al encontrarse tomando, no reaccionó de la mejor forma como se evidencia en este video. No se puede escuchar música a las tres de la mañana. ¡No! ¡Listo! Me tiene que decir que el vecino se quejó. Me tiene que decir que el vecino se quejó con eso, mijo. Me tiene que decir que el vecino se quejó. Sí, así es. Es que eso no es por... Con todo respeto. Yo hace mucho discutimos con su comandante, la teniente. Venga. Ustedes son unos hombres que tienen que ir a la escuela, a estudiar, con todo respeto, mire. Ustedes no tienen que decir que el vecino se quejó. Y me apaga el carro. Porque un vecino se quejó. Venga, papá, papá. Hay una querella aquí de policía. Una contravención. Hay que estar acá. Entonces, como esto es una zona comercial, perdón, ningún vecino se va a quejar. Pero, como yo lo considero, dice que es el mayor que le vaya a pagar esa vaina o qué sé yo. Vamos para el cementerio. Y usted me va y me dice en el cementerio que no puede escuchar música en mi carro. ¿Usted qué se dedica, jefe? Perdón. No. Hombre, por lo que usted es patrullero, yo soy defensor público. ¿Usted es defensor público? Exacto. ¿De aquí, de Estado? De Estado. Muy bien. Pero es para que usted cree que porque tiene un uniforme puede ser arbitrario. Pero no es así. Y mucho más cuando vamos a ver mal a paz. Ya haga la fuerza pública. Saben aquel revólver que la pistola ya se acabó. Es más porque tenemos todos los revólveres y pistolas. ¿Cómo tenemos? Holman Copete, pónganme el informe. ¿Dónde me va a denunciar? Yo ya tengo de qué vivir. O sea, usted me puede denunciar, ponerme en el informe, ir hasta el general. Yo no tengo de qué vivir. Yo no necesito de policía ni de nada, man. Muy bien. ¿Listo? No, pero... Quiero que esté claro eso. ¿Sabe por qué le estoy diciendo eso? Porque usted me está haciendo una pregunta su de eso y yo le estoy respondiendo. Ajá. Bueno. No, déjelo, déjelo que hable. ¿Qué? ¿Qué? No, no. No, no, no necesito grabar. No, no, no necesito grabar. Sí. Lo que pasa es que usted... ¿Usted es defensor público, si no? Sí. Bueno. Vaya, pues, vaya, quédese. No, no, no. Que ahí me van a sacar. Primero lo sacan a usted. ¿Será? ¡Claro! Bueno. ¡Claro! 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 ¿Usted es defensor público, dónde? Betador, certe, animal, pagador, todo esto. Y ya leía a la teniente, a su teniente, que tenía que ubicar. Ahora le voy a ver. Ahora le voy a ver. Ahora le voy a ver. Ahora le voy a ver la cámara. Ahí le voy a ver la cámara. Ahí ya. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizó una actividad lúdica para niños en el barrio Alameda Reyes. Desde su iniciativa Volarte Circo en Parche, el ICBF realizó una jornada recreativa con personal de un teatro. Bueno, nosotros tenemos una estrategia maravillosa que se llama Volarte Sin Crucirco en Parche. Es una estrategia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que se llama Acciones Masivas de Alto Impacto Social. Esto tiene como propósito brindarles a los niños, a las niñas y a los adolescentes oportunidades de que a través de las actividades circense, las actividades culturales, el deporte, la recreación y todas las actividades que puedan proyectarse para nuevas opciones para su vida, les permitan estar completamente alejados de todo el tipo de consumo de sustancias psicoactivas. Hoy nuestra estrategia se llama Zonas Libres de Alcohol y de Cigarrillo en el marco de estas festas de Ferias de San Pacho en Quibdó. Y lo que queremos hacer es tener un escenario como estos hoy y mañana para que lleguen todos los niños que quieran de los barrios y puedan estar completamente alejados del consumo y dedicados a otras actividades que es lo que ellos deben hacer en su vida. Jugar, recrearse, aprender y buscar miles de opciones que les permitan hacer para su vida. Esta actividad se seguirá realizando para combatir la delincuencia infantil y el uso de sustancias psicoactivas. Estas actividades están desarrollándose desde mitad de año más o menos y van hasta noviembre. Son estrategias que están buscando que en los municipios donde prevalece niveles muy altos de consumo de sustancias psicoactivas y especialmente de alcohol, como es el caso en Quibdó, los niños tengan oportunidad de formarse en estas actividades circenses y teatrales para que estén completamente alejados. Entonces la idea desde la Dirección de Niñez y Adolescencia del ICBF es que vamos con todas las ganas para prevenir las vulneraciones de los derechos de los niños. Y lo mejor que podemos hacer es crear escenarios como estos. Los niños y adolescentes se disfrutan de esta actividad por ser muy común en nuestra sociedad. Bueno, pues ellos están re felices. Estamos trabajando con tres instituciones educativas aquí en Quibdó. Tenemos aproximadamente 180 niños vinculados a esta estrategia y la respuesta ha sido absolutamente maravillosa. Lo mismo que los papás, porque también trabajamos con los papás todos los temas de foros para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces la respuesta de ellos es maravillosa porque son cosas nuevas, son cosas que les gustan, son cosas que están llenas de actividades que ellos no habían podido participar, son actividades que les permiten a ellos desarrollarse en muchos terrenos, en muchos campos, en muchos escenarios y buscar muchas cositas maravillosas. Se invita a los padres a que asistas con sus hijos a este tipo de eventos. ¡Suscríbete al canal! Júbilo en la comunidad chocoana Pues la pavimentación de la vía Quibdó Medellín Avanza por la vía El 7 El pavimento tan esperado en la vía Medellín Quibdó Finalmente llegó al territorio de El 7 Corregimiento del Carmen de Atrato Por estos días, la vía principal de esta población Recibe a los operarios de la firma Las Construcciones Encargado de pavimentar por lo menos este tramo En un tiempo prudencial Lo que tiene muy contento a los carmeleños Veo que las cosas en el pavimento Se están mirando a través de De que van a hacer el pavimento Se está viendo la obra No está paralizada, están trabajando Sobre ese paro se sufrió mucho Porque el trabajo se puso a que no se haciera nada Antes ya me era como un montón de aguantar hambre Va muy bien La obra va bien Otros pobladores son más prudentes a el hacer su apreciación Sobre los trabajos Y piensan que seguramente pasarán muchos años Para ver la vía Medellín Quibdó totalmente pavimentada O sea que no se tenga que hacer un paro Para que terminen esta obra Que desembolsen la plata Y que la obra siga Con el que viene del 20 para acá Que ya también como que lo van a empezar Del 20 para acá Todo normal todo Pero entonces tienen que pasar una desgracia Para poder que Que ahí sí pavimenten O que le metan Mano a la carretera Sin lugar a dudas Que el pavimento rígido Es de buena calidad Lo que daría gran durabilidad a la obra Pero la lentitud Con que avanzan los trabajos Hacen temer a los chocuanos Sobre un posible agotamiento Del presupuesto destinado Por el gobierno nacional Y que la obra quede inconclusa Pues eso El proyecto que tienen Es bregar a pavimentar El 7 Carmen de Atrato Quibdó Esos son los proyectos que hay Que van a haber un desembolse O algo así parecido Para seguir Para continuar con esa vía No, eso se demora todavía Todavía se demora Eso no rinde mucho Pero se están viendo las obras bien hechas Este pavimento Tiene una longitud aproximada De 6 kilómetros Desde el corregimiento del 7 Hacia el kilómetro 12 La zona más crítica De esta carretera Somos el canal de nuestra gente Y usted aquí obtiene Toda la información Que debe conocer Pausa Y ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!